Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Toluca vs León. Horario, alineaciones probables y donde ver el partido de la fecha 4 de la Liga MX. Los Diablos Rojos del Toluca buscarán ligar victorias por primera vez en el torneo clausura 2023 de la Liga MX, recibiendo la visita de los Esmeraldas de León en la acción de la jornada 4 a celebrarse en el Estadio Nemesio 10 este domingo 29 de enero en punto de las 12 horas tiempo del centro de México, por las pantallas de 2DN y las estrellas. El conjunto mexiquense que dirige el entrenador mexicano Ignacio Nacho Ambriz se encuentra en el séptimo lugar de la clasificación con 4 puntos, al registrar un triunfo y un empate con un juego pendiente. Mientras que el cuadro de la fiera del técnico argentino Nicolás Larcamón se ubica en el puesto 14 de la tabla general en el torneo clausura 2023 de la Liga MX con 3 unidades, con una victoria y una derrota, más un partido pendiente. Desde su regreso a la primera división, los Esmeraldas de León suma 11 visitas al Estadio Nemesio 10 para enfrentar a los Diablos Rojos del Toluca, con saldo de 4 victorias para los mexiquenses, 4 triunfos para los del Bajío y 3 empates. Posibles alineaciones del partido. Toluca FC, Thiago Boulpi, Valver Huerta, Carlos Orrantia, Andrés Mosquera, Leonardo Fernández, Marcel Ruiz, Jean Meneses, Claudio Baeza, Jesús Venegas Maximiliano Araujo y Carlos González. Club León, Rodolfo Cota, Iván Moreno, William Tecillo, Steven Barreiro, Osvaldo Rodríguez, José Rodríguez Ángel Mena, Jairo Moreno, Fidel Ambriz, Víctor Dávila y Lucas Diorio. Toluca se alista para enfrentarse al Club León en la jornada 4 de clausura 2023 y Valver Huerta aclara que, aunque la fiera acaba de sufrir su primer descalabro, tiene hombres suficientemente peligrosos como para sacar los puntos de la bombonera. Huerta, defensa chileno titular en el Toluca de Nacho Ambriz, resaltó que León no puede juzgarse solo por su caída ante Pumas 4 a 1 en la jornada 3. Independientemente de la derrota que tuvieron, sabemos que tienen jugadores importantes en todas las líneas. También sabemos a lo que juega Nicolás Larcamón, entonces vamos a intentar tapar sus virtudes y realizar las nuestras. Toluca arrancó el torneo con un empate y una victoria, además de que, como León, tienen pendiente su juego de la jornada 1. Esta cosecha de 4 puntos es apenas regular para unos diablos que quieren repetir en la final de la Liga MX.